bueno aquí estamos de regreso con la preparación de las pupusas y ya aquí están en el comalito miren cociéndolas con un juego de leña qué ricas están quedando y ahí volteándolas espérame vamos a práctica nadie me hace aprendido y en cosa de que de comer uno aprende verdad como dijiste nati que aquí estaban ya unas con una horchata o una tacita de café nosotros ahí preparamos horchata pues sí porque cuando estamos chiquitos nuestras mamis nos empiezan a enseñar a comer si eso es cierto y bueno ya vino la familia por aquí la vamos a ir a entrevistar miren mamita ahí está este mamita y ella es mi tía marta la hermana de mi mamá para los que no la conocen es la mamá de yuri de vanessa y hasta aquí ya ahorita ya estamos haciendo las pupusas para comer y por aquí están los músicos vamos a buscar se nos han escondido por aquí está mi abuelo aquí está mi abuelo también oyendo ahí los músicos estamos bueno aquí estamos en un convivio familiar gracias a un suscriptor que tiene un corazón enorme ahí que nos ayudó ahí verdad para hacer este convivio y aquí están los músicos aquí está mi abuelo queriendo con placer a nuestra gente que nos vea en los vídeos y siempre alegrar el ambiente con nuestras rancheras que cantamos esperamos y esperamos que les guste mucho y aquí va a pasar a mi hermano el premio las palabras si aquí pues la verdad nosotros estamos contentos en este convivio dándole primeramente gracias a Dios y pues también a un gran amigo que pues él ha tenido un buen corazón de facilitar este convivio que nosotros vamos ahorita y bueno también grabando una bonita canción y bueno como se llama el tema de mi hermano aquí también antes de antemano pues presentamos también a mi papá aquí tenemos mi papá y él es muy fanático de la música de cuerda así este miren gracias a Dios todavía lo tenemos allá viejizo ya este siempre hemos estado en familia aquí este y hoy pues lo trajimos aquí para grabar este vídeo para que lo conozca toda la gente que nos conoce a nosotros nuestros amigos que nos ven los vídeos así es bueno gracias a este suscriptor que hizo posible este convivio que Dios derrame muchas bendiciones a él muchas bendiciones para esa persona ese amigazo que nos mando para este convivio familiar para estar juntos aquí unidos en familia y la música siempre cae bien vamos a cantar una cancioncita muy bonita que les levante los ánimos a toda nuestra gente así es bueno arranquense y la canción se llama por un capricho por un capricho hacer en mis ojos bañados Engañados por el llanto, queriéndote yo tanto, te vengo a suplicar. Que mereces, cariño, de mi vida, porque sin tus caricias me muero de ansiedad. Si una noche te fuiste de mi vida, tal vez por un capricho, tal vez por un error. Que no entiendes que mi alma está perdida, si le faltan tus besos, si le falta el amor. Tu cariño es todo lo que tengo, yo soy solo en el mundo, tú ya lo sabes bien. No me olvides, por Dios yo te lo pido, regresa aquí a mi nido y dame tu querer. No me olvides, por Dios yo te lo pido, regresa aquí a mi nido y dame tu querer. No comprendo, ni sé por cual motivo, para que de mis besos te quieras olvidar. Tu cariño es todo lo que tengo, yo soy solo en el mundo, tú ya lo sabes bien. No me olvides, por Dios yo te lo pido, regresa aquí a mi nido y dame tu querer. Bueno, pues, esperando allí que le guste esta musiquita. que nosotros pues con mucho gusto y con mucho amor gente que nos apoya esperando ahí siempre que nos apoyen y miren que milpa más chula que hay allá que es aquí de mi abuelo todavía hace sus buenos pedazos de milpa ya casi van a haber elotes ya van a haber elotes vamos a hacer allí un convivio cuando hayan elotes haciendo de todo ahí con tamalitos atol se hacen muchas cosas cuando hay elotillo se hace atolitos se hacen unas fritas que quedan puras quesadillas se les echa quesito frescozón así es bueno entonces vamos a ir a ver allá cómo van está bien pensamos si vamos a ir a ver allá bueno vamos a ir a ver aquí cómo va todo ya estuvieron y miren por aquí ella se nos había escondido no había venido no es que no miran que me dormí dormida qué bárbara miren les digo yo les voy a ayudar a hacer las pupusas y a terminar bueno me dijeron que soy invitada pero yo pero lo bueno es que vamos a comer todo verdad eso es lo bueno así es bueno tengo y a mí no me habían visto en el video así es entonces yo también le voy a ir vamos a ayudarles aquí miren que ya estamos casi todos siempre hacen falta la realidad no sé todavía de lo que es la familia pero ya estamos la mayoría pero a los que no están ahí les vamos a guardar pupusitas así es bueno entonces vamos a regresar cuando ya estemos comiendo estas ricas pupusas espero que no se les olvide darle like al video y que les guste el video saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones para todos bye 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 bye